El mejor remedio para las tensiones de la vida moderna es más sencillo de lo que creemos, pasar más tiempo al aire libre. Cuando interactuamos con la naturaleza, sufrimos menos estrés y nos sentimos más felices. El estímulo de la naturaleza nos llena de vigor. El murmullo de un riachuelo, el canto de un pájaro, el fresco aroma de la tierra húmeda tras una tormenta de lluvia. La naturaleza tiene un efecto edificante en nosotros, el cual es difícil de definir, pero fácil de sentir. Como sociedad, hemos reconocido por mucho tiempo el valor de la naturaleza. Fue hace 100 años que se fundó el Servicio Nacional de Parques para preservar algunos de los más hermosos sitios naturales de esta tierra. Ahora los estudios comprueban científicamente lo que ya intuíamos por largo tiempo. Pasar tiempo al aire libre calma los nervios, mejora las funciones del cerebro y estimula nuestro estado de ánimo. Solo unos minutos a la intemperie contribuye a reducir el ritmo cardíaco, aclarar la mente y hasta redirigir la actividad del cerebro hacia emociones más positivas. En otras palabras, nos sentimos mejor cuando estamos afuera. Lamentablemente, muy pocas personas sacan provecho de la naturaleza. Los niños no juegan afuera tanto como solían hacerlo. Un estudio muestra que solo el 10% de los adolescentes norteamericanos están al aire libre a diario. El promedio de los adultos pasa más tiempo en el auto que afuera, y cada vez menos familias visitan los lugares que nuestro Servicio Nacional de Parques ha estado protegiendo y manteniendo por cinco generaciones. Cuando una mujer atravesaba un momento difícil en su vida, halló consuelo en la naturaleza. Caminaba por sendas en las montañas, observando la colorida vegetación, los animales silvestres, y escuchando los apacibles sonidos del entorno natural. Esos momentos dieron gran solaz a su alma. La ayudaron a aliviar su corazón abrumado y brindaron armonía y paz a su vida tan inestable. En cierto modo, cuando estamos en contacto con la naturaleza, ponemos nuestros problemas en perspectiva. Tal vez, el observar la creación nos acerca al Creador. Como lo declaró un famoso botánico, la naturaleza es como una cantidad ilimitada de estaciones de radio por cuyas ondas Dios nos habla en todo momento, si es que estamos en su sintonía. Abramos las puertas y salgamos al mundo natural. Respiremos profundamente al escuchar y mirar. Sintamos la brisa en el rostro y disfrutemos los bellos dones de la naturaleza. Es cierto que no podemos hacerlo todo por toda la gente, pero eso no nos priva de hacer algo por alguien. El autor y líder religioso Neil A. Maxwell era un hombre compasivo, aunque muy ocupado. De una pared de su oficina colgaba un útil recordatorio de la realidad del diario vivir. Mis brazos no pueden hacer por tantas personas todo cuanto mi corazón quisiera. Esta no es tanto una excusa para hacer a un lado las necesidades de los demás, sino un reconocimiento de que con cautela y sabiduría es mucho lo que sí podemos hacer. No logramos demasiado cuando intentamos correr más rápido de lo que las fuerzas nos lo permitan o de hacer más de lo prudente. No nos agobiemos con demandas ajenas y hagamos lo que podamos. No dejemos que nos abrumen los muchos deberes. Hagamos lo que está a nuestro alcance. No lamentemos no poder hacer más por más personas. Hagamos lo que se pueda hacer. Todo se resume a, ¿qué es lo que puedo hacer? Eso es algo que cada uno debe responder individualmente según sus circunstancias, las cuales no solo varían entre una y otra persona, sino que van cambiando con el tiempo. En ciertas etapas de la vida, tal vez podamos dar más de nuestros medios, tiempo y esfuerzos. En otras, tal vez solo podamos ofrecer cosas más sencillas, como una oración, una llamada, una sonrisa o una expresión de bondad. Si damos lo que podemos, sentiremos la paz que proviene de saber que nuestra ofrenda fue auténtica. El mismo principio se aplica a nuestra salud y felicidad, a nuestras metas, obligaciones, expectativas y relaciones. Si hacemos de corazón lo que podemos, poco a poco, nuestros sinceros esfuerzos y nuestras genuinas contribuciones, aunque no parezcan ser demasiado, marcarán una gran diferencia. Gran parte de la dicha que sentimos en la vida nace de la relación con otras personas. Generalmente nuestras interacciones son agradables y no producen mayor estrés. Pero de vez en cuando, la actitud de los demás puede llegar a ofendernos o mortificarnos. Parece ser un componente natural de la experiencia humana el que a veces alguien nos ofenda. La crítica de un familiar, un malentendido en el trabajo o la actitud antipática de un vecino son todas cosas que pueden ofendernos. Resulta casi inevitable que en algún momento la conducta de otra persona se contraponga a lo que uno hubiera preferido y nos sintamos heridos. Cuando esas cosas ocurren, tenemos dos opciones. Podemos anidar sentimientos de resentimiento o encarar la ofensa de un modo constructivo y hacer a un lado los sentimientos negativos. Es normal sentir enojo o frustración hacia otras personas, pero conservar esos sentimientos y dejarlos crecer y fermentar es innecesario. Aunque seamos víctimas de un acto desconsiderado, podemos llegar a perjudicarnos aún más si decidimos retener el rencor. Aunque no podamos escapar a la ofensa, bien podemos evitar los resultados destructivos. Es mucho mejor reconocer el sufrimiento causado por malos sentimientos y poner fin a ellos. Al aplicar la verdad que hallamos en el proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, podremos lograr la promesa del salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, o sea, que nada los ofenderá. El dolor inicial de la ofensa tal vez sea inevitable, pero sí podemos evitar el sufrimiento prolongado si decidimos no sentirnos ofendidos. De una manera u otra, todos sufrimos pérdidas, y la que sentimos más profundamente es la pérdida de seres queridos a quienes tanto echamos de menos. De ese pesar colectivo surge un sentimiento de unidad entre aquellos que padecen, el cual se apodera del corazón, más es muy difícil expresar verbalmente. En nuestros esfuerzos por dar ánimo a quienes sufren, nuestras palabras de consuelo, aunque sinceras, tal vez no lleguen a llenar el vacío. Sin embargo, un abrazo cálido mitigará todo sentimiento de soledad. El solo saber que alguien entiende, pues se ha sentido así alguna vez, es suficiente para empezar a sanar, para sobreponerse al dolor y hallar algo de consuelo y de paz. Una destacada facultativa y autora escribió sobre el caso de una niña, Loisa, que se sintió devastada cuando su gatito murió en un accidente. Sus padres y hermanos mayores hicieron todo lo posible por consolarla, pero solo su abuela, cuyo esposo también había fallecido, logró ayudarla a sentirse mejor. Ella sabía que Loisa no necesitaba una explicación tanto como un tierno abrazo. La niña lloró en el hombro de su abuela y al cabo de unos minutos, al mirar hacia arriba, vio que ella también estaba llorando. Y eso fue suficiente. La pequeña Loisa tal vez no podía describir en palabras cómo se sentía, pero ese momento de tierna compenetración con su abuela la ayudó a mitigar el dolor. No fue lo que hablaron lo que llenó el vacío del corazón de la niña, sino el comprender que de algún modo su abuela la entendía y sin decir nada le brindó comprensión, amor y consuelo. Claro está que ningún grado de compasión puede devolvernos a quienes se han marchado, pero sí puede en cierta medida silenciar el conflicto, la soledad y el sufrimiento. Aunque no podemos explicarlo ni negarlo, la compasión puede llenar vacíos profundos y hacer que las voces extinguidas por la muerte se enciendan en cantos de esperanza sempiterna. El sentirnos sinceramente felices por la buena fortuna de otra persona tal vez sea una de las muestras más auténticas de bondad y amistad. Sin embargo, a veces parece más fácil hallar a alguien dispuesto a llorar con uno en momentos de angustia que encontrar a quien se regocije con nuestros éxitos. La mayoría de las personas demuestran ser compasivas con los que sufren, pero es en quienes genuinamente se deleitan en el éxito ajeno que se manifiesta una cualidad singular. A tal cualidad se le suele llamar una mentalidad de abundancia, o sea, la convicción de que la vida está colmada de buena fortuna, que todos podemos ser felices y que la dicha de una persona no disminuye su caudal para los demás. Quienes así piensan no se sienten celosos de aquel que está saliendo adelante en la carrera de la vida, puesto que saben que la vida no es una carrera. Miden el éxito no por la cantidad de gente que dejan atrás, sino por cuánto se impulsan hacia adelante. Sienten que el triunfo individual es una victoria colectiva, y tal generosidad de espíritu les llena de paz y alegría. La vida de por sí puede resultar inquietante, y el transformarla en una competencia complicará las cosas aún más. ¿Cómo podemos superar la propensión a contar victorias y derrotas? ¿Cómo podemos llegar a festejar la dicha y el éxito de los demás? Tal vez la respuesta esté en ver más allá de lo mundano de la vida y desarrollar una visión más amplia de esta existencia mortal. Esto quizá nos ayude a ver que no somos víctimas, que nuestros buenos esfuerzos generalmente dan dividendos positivos, y que las cosas de mayor importancia, como el amor, la paz y la verdadera dicha, son realmente perpetuas. Veremos que el guardarnos una felicitación no nos hará más felices. En realidad, es cuando mostramos tener un corazón pleno y vitoreamos a los demás que nos sentimos mejor. Quizá nuestras circunstancias no cambien, pero el corazón sí. Somos bendecidos con mayor serenidad cuando nos regocijamos con quienes se regocijan. El alegrarnos por el éxito de los demás nutre de alegría todo nuestro ser. Hay relatos sobre personas admirables que a menudo nos hacen saber que los grandes logros no surgen de una vida fácil y cómoda, sino de la angustia y la dificultad. La vida de Juliette Gordon Lowe es uno de tales relatos. Juliette, o Daisy, como se le llamaba, nació pocos meses antes de que estallara la guerra civil en Estados Unidos. Aún cuando fue criada en un hogar feliz, Daisy pronto enfrentó duras pruebas. La muerte de su amada hermanita, continuos episodios de malaria e infecciones crónicas, un error médico que afectó su capacidad de oír y un matrimonio infeliz que terminó al morir su esposo en 1905 cuando ella tenía sólo 40 años de edad. Daisy vivía entonces en Inglaterra y sentía que su existencia carecía de mayor propósito. Entonces conoció al héroe de guerra británico Robert Baden Powell, fundador de los Boy Scouts. Con su apoyo, ella regresó a Estados Unidos e hizo una histórica llamada telefónica a una amiga, a quien le dijo que tenía una idea magnífica para las niñas de toda la nación y de todo el mundo, y que esa misma noche empezarían a darle forma. El movimiento de las niñas exploradoras que Daisy Lowe fundó ha llegado a ser la mayor organización educativa para jovencitas en el mundo. Y aunque Daisy no tuvo hijos propios, sí que influyó para bien en decenas de millones de vidas. El escultismo representaba todo cuanto Daisy valoraba, deber a la patria, amor por la naturaleza, un espíritu alegre, la autosuficiencia y el servicio a los demás. Ella creía que a toda niña se le debía dar la oportunidad de desarrollarse física, mental y espiritualmente. Daisy murió de cáncer en 1927 y a su pedido fue sepultada en su uniforme de niña exploradora. En un bolsillo tenía un telegrama recibido poco después de fallecer. Usted no solo fue la primera niña exploradora, decía, sino la mejor de todas. Como se escribió en su biografía, podría sonar absurdo que una viuda casi sorda de 51 años y sin hijos organizara nuestro movimiento. Pero así fue y millones de niñas han vendido galletas, se han divertido mucho, han adquirido valiosas destrezas y como resultado se han visto fortalecidas. En 1948, tres años después de concluir la Segunda Guerra Mundial, Stalin se adueñó de la Europa Oriental, sumiendo en la pobreza a dos millones de berlineses del oeste. Para aliviar su padecer, los aliados empezaron a llevarles provisiones por aire. Uno de los pilotos, Gail Halvorsen, conoció a unos cuantos niños indigentes, aunque esperanzados, en Berlín Occidental, a través de una alambrada. Deseaba darles algo, pero solo tenía dos barras de goma de mascar. Cuando vio cuánto atesoraban su pequeño obsequio, se le ocurrió algo. En poco tiempo, aquellos aviones suministraban más que alimentos y combustible. Gail y los otros pilotos empezaron a lanzar dulces para los niños en pequeños paracaídas. Al correrse la voz sobre el bombardero de dulces, las grandes compañías empezaron a donar enormes cantidades de golosinas. La pequeña idea de Gail enterneció corazones por doquier. El distinguido presentador periodístico Tom Brokaw habló con Gail Halvorsen sobre las sublimes lecciones aprendidas de aquella misión de esperanza. Usted creció en una humilde granja de Utah. Todo cuanto usted y su familia tenían se lo ganaron a puro esfuerzo. Así es. Después es reclutado como piloto para combatir en la mayor guerra de la historia. Pero quizá la experiencia más grande fue cuando encontró dos barras de goma de mascar y las dio a unos niños. Como dijo su padre, de cosas pequeñas a veces nacen las grandes. Eso es muy cierto, Tom. Ante toda circunstancia difícil, uno debe ayudar a la gente, a sus vecinos. Yo me apuraba para terminar mi trabajo en el plantío de remolachas para ir a darle una mano a alguien más. A veces ellos no tenían nada para darle a uno, pero sabía que lo importante era ofrecerle servicio. Eso lo hace sentir magníficamente a uno, el ayudar a otras personas. Yo pienso que el servicio a los demás debe estar antes que atender las necesidades propias, servir en todo momento con una buena actitud. Todos podemos servir aún de formas pequeñas y en los peores momentos. Como lo demostró el bombardero de dulces, de lo pequeño nace lo grande. Gracias. 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 Gracias.